vamos a determinar en este vídeo lo que definimos como factorial doble un tema que han preguntado algunos estudiantes sobre él y tiende a veces a confundir con el factorial simple o el factorial de factorial todos estos temas lo vamos a aclarar en este vídeo en este vídeo no vamos a hacer prácticamente ningún ejercicio sencillamente ver la parte teórica y la interpretación para no cometer errores de lo que llamamos factorial de factorial y comenzamos el simbolismo cuando usted quiere expresar que desea buscar el factorial de un factorial lo escribe de esta forma donde n es el número sería n factorial factorial y esta expresión en esa forma se define como el factorial doble que no es lo mismo que usted escriba digamos n factorial factorial ¿cómo se leería esta expresión? aquí yo leería leyendo de afuera hacia adentro yo diría el factorial de un factorial es como lo leería factorial de un factorial y matemáticamente en la forma de escribirlo el factorial de un factorial no es lo mismo que el factorial doble de un número cuando usted quiere hallar o expresar que desea buscar el factorial doble no lo pone con paréntesis escribe sencillamente el número con dos signos de admiración y cuando quiere expresar el factorial de un factorial que no es el factorial doble lo expresa así con un paréntesis que es una prioridad siendo factorial factorial de al factorial después veremos la diferencia entre los 2 pero estamos hablando es que no es lo mismo expresar inf musimy expresar en esta forma que esta forma. esta forma no es el factorial doble esto es el factorial de un factorial repito la última vez si usted quiere expresar o buscar el factorial doble lo expresa así el número con doble signo de admiración este valor al cual se le quiere buscar el factorial doble puede tener características, puede ser par o impar y independencia si es par o impar, tiene su definición que en realidad la definición cuando en la práctica vamos a buscar los, en este caso los factoriales dobles de un número sencillamente miro si es par o impar y ya lo hago prácticamente aplicando una regla para los factoriales dobles y esto lo veremos ahora, vamos a comenzar por ejemplo si n es par, vamos a tomar primeramente un número par vamos a tomar, digamos, digamos el número 8 y usted quiere buscar el factorial doble de 8 y lo escribo así, 8 con doble signo de admiración la pregunta que me hago, en este factorial doble el número al cual se quiere buscar el factorial es par o hay impar es par, y si es par entonces utilizaría esta expresión que aparece aquí, cuando es impar utilizo esta vamos a comenzar, es par, utilizo esta expresión me quedaría entonces, vamos a hacerlo directo 2 elevado a un exponente ¿a qué exponente? al mismo número sobre 2 el número es 8, 8 entre 2, me daría 2 a la 4 por el factorial, vamos a escribirlo en el paréntesis este factorial es simple de 8 entre 2, que me vuelve a dar 4 fíjense que en este caso el exponente de la potencia es igual al número al cual se le quiere buscar el factorial n sobre 2 y n sobre 2, para el caso de impar también coincide que sería n más 1 sobre 2 vamos a desarrollar esta expresión a ver a qué llegamos 2 a la 4, bueno es una potencia el 2 se repite tantas veces como indica el exponente sería 2 por 2, por 2, por 2, por 2 4 veces, por y el factorial de 4, que es un factorial simple recordamos, es 4, por 3, por 2, y por 1 y vamos a tratar de esta expresión que está aquí llevarla a algo que se asemeje al número que tengo en el factorial doble si multiplico los tres primeros dos me daría 2 por 2 por 2 y esto me daría 8 por, si multiplico este 2 por este 3, me daría 6 me ha quedado entonces un 4 y 2 por 1, que me daría 2 el 1 no es necesario escribir es decir, este producto puedo escribirlo como 8 por 6 por 4 por 2 ¿qué estoy mirando? que cuando yo quiera buscar el factorial doble en este caso de un número par es el producto consecutivo hasta el último número par que es el 2, ¿de quién? del producto del número que es par por el anterior par que es 6 por el anterior par que es 4 hasta el último par que es 2 fíjense cómo ha quedado el factorial doble de un número par otro ejemplo digamos usted quiere buscar el factorial doble del número 10 comienzo ¿es par? sí entonces, ¿cómo se descompone? en el número par por el anterior par por el anterior par por el anterior par hasta el último par el producto de 10 por 8 por 6 por 4 por 2 o sea, cuando usted quiere buscar el factorial doble de un número que sea par lo que quiere expresar es el producto consecutivo del número hasta el último valor que sea par en este caso hasta el 2 vamos a ver vamos a ver qué pasaría cuando el número al cual se quiere buscar el factorial es impar digamos vamos a buscar el número 7 y usted quiere buscar el factorial doble de 7 repito 7 es impar por lo tanto utilizaría esta fórmula que sería en este caso como una división vamos a escribirla como una división y después vamos a empezar a simplificar esa división una división y en esa división me va a quedar lo siguiente n más 1 factorial n es 7 n más 1 me daría 8 me quedaría factorial de 8 y en el nominador me quedaría 2 elevado 7 más 1 me daría 8 entre 2 me daría 4 y aquí me quedaría entonces el factorial de 7 más 1 8 entre 2 me daría 4 algo parecido a esta expresión fíjense que el denominador es el mismo denominador ahora vamos a simplificar esta expresión vamos a simplificar aplicando las definiciones que tenemos los conceptos sobre potencias y números factorial el 2 a la 4 vamos a hacer lo mismo que hicimos allí descomponerlo del producto de 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por el factorial de 4 y este factorial de 4 para poder simplificarlo vamos a hacer lo siguiente este factorial de 8 vamos a descomponerlo en el producto hasta llegar a factorial de 4 sería 8 por 7 por 6 por 5 por el factorial de 4 recuerden que este es un factorial simple bien aquí podría entonces simplificar el factorial de 4 con el factorial de 4 pero que quería iba quedando esta expresión y vamos a empezar a simplificar 2 por 2 por 2 esto me daría hasta aquí 8 y 8 entre 8 lo voy a cancelar me quedaría un 7 por me quedaría un 5 y lo que me ha quedado es 6 entre 2 y eso me daría 3 eso es todo lo que nos quedó 7 por 5 por 3 entonces el factorial doble de 7 a que es igual al producto consecutivo del número impar por los anteriores impares que sería el 5 y el 3 no colocar el 1 el 1 no hace falta porque cuando usted multiplica toda esa expresión por 1 daría la misma expresión además el 1 no es un número impar deben tener dos factores en este caso dos divisores y el 1 tiene un solo divisor pero no es un error colocar el 1 pero no hace falta entonces conclusión que hemos analizado que si usted quiere buscar el factorial doble de un número sencillamente sea par o impar cualquier número factorial digamos de 20 factorial doble de 20 ¿qué tiene que hacer? bueno el número sea par o impar se va a descomponer en el producto consecutivo hasta llegar al último número en el caso que sea par o impar mire es par sí sería 20 por 18 por 16 pares por 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 hasta 2 ese es el producto del factorial doble de 20 y con esto creo que le estamos dando las respuestas a ustedes del concepto del factorial doble si es par el producto consecutivo del número hasta 2 que es par el último par y si es impar el producto consecutivo del número hasta el último par que sería en este caso 3 y quería aclarar lo siguiente lo que planteamos aquí que el factorial doble de un número no es igual al factorial nos creemos un paréntesis al factorial del factorial del número estas expresiones son diferentes hay secciones por ejemplo el 0 y el 1 porque sabemos que siempre va a dar 0 y 1 recuerden que el factorial de 0 y de 1 es 1 siempre y se cumple pero el 1 no es par no es impar entonces por lo tanto no lo estoy considerando en esta expresión sencillamente estoy diciendo para los pares o los impares que sería a partir de 2 o para los pares y a partir de 3 para los impares bien entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a tomar un ejemplo si usted quiere buscar el factorial doble de 5 la pregunta ¿es igual al factorial del factorial de 5? no soy igual vamos a desarrollar el factorial doble de 5 la pregunta ¿es par o impar? impar sería entonces el impar bajando el producto hasta el último impar que sería 3 ya ahí terminé que si el factorial doble de 5 sería 5 por 3 sería 15 ¿y quién es el factorial del factorial de 5? y usted sabe matemáticamente que cuando usted escribe un paréntesis un cochete un signo de interrogación está priorizando cuando yo digo factorial de un factorial debo comenzar por el paréntesis primeramente y después efectuarlo la expresión entonces me quedaría el factorial del factorial de 5 empiezo por dentro ¿quién es el factorial de 5? es simple sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 ¿qué va a dar maestro? este producto me va a dar 120 y me queda entonces 120 dentro factorial de 120 ¿y quién es el factorial de 120? un número inmensamente grande 120 por 119 por 118 por hasta 1 esto sería un número inmensamente grande que por supuesto no es igual el factorial doble de 5 no da igual que el factorial del factorial de 5 esto es importante porque esto es un error que los estudiantes lo cometen mucho y me han preguntado de varias veces profe ¿cómo sabemos si son iguales o son iguales o no? le digo no son iguales matemáticamente la forma de escribirlo identifica cómo son cuando usted escribe el número cuando usted escribe un número con doble factorial está planteando el factorial doble si es par sería 18 por 16 por hasta 2 y si usted escribe el factorial del factorial de 18 no es lo mismo es calcular el factorial de 18 que sería 18 por 17 hasta 2 por 1 y entonces este producto que me da aquí hay algún factorial imagínese que eso varía muy grande son dos formas diferentes de expresarlo o sea no se confunda el factorial doble con el factorial de factorial pero si usted ve un número con un doble factorial así no puede calcularlo como factorial sino como doble factorial en dependencia si es par o si es impar y si lo ve con un paréntesis entonces ya no es doble factorial es el factorial del factorial creo con esto aclaramos las posibles dudas que podrían tener sobre este tema porque me han preguntado y en los próximos videos si vamos a ver algunos tipos de ejercicios sobre este tema del factorial doble